qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal vamos a trabajar en esta oportunidad con dos funciones que tiene excel una es la función elegir es una función que pertenece a la categoría de búsqueda y la otra función es aleatorio punto entre vamos a empezar con la función elegir vamos a hacer tres ejercicios en este vídeo que son indispensables para entender bien cómo trabajar con estas dos funciones así que este vamos a empezar con la función elegir fíjense ustedes que si nos vamos a la barra de fórmula igual que colocó elegir la función elegir me dice que elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índices ok bueno qué vamos a hacer vamos a habilitar aquí estas cuatro celdas que vamos a darle vamos a darle borde y aquí vamos a colocar el número índice ok y aquí el resultado que nosotros queremos que aparezca aquí en esta celda dependiendo del número que coloquemos nosotros en esta otra ok vamos a centralizar todo esto y vamos a colocarle un fondo amarillo ahora fíjense ustedes vamos a darle negrita y cursiva ok necesito que aparezca aquí el resultado dependiendo el número que yo coloque aquí en esta celda nos vamos a la barra de fórmula escribimos igual ok y la función elegir ahí está le damos doble clic nos piden el número índice ok aquí lo vemos nos piden el número índice y los valores fíjense que yo puedo introducir hasta 254 valores el número índice sería entonces el número que aparezca aquí en esta celda punto y coma vamos a abrir la ventana esta ventana de argumento de función y fíjense que aquí entonces vamos a colocar los valores valor 1 la celda donde dice el mes de enero el 2 febrero el 3 marzo 4 abril vamos a darle hacia abajo luego el quinto mayo luego viene junio julio ok 8 agosto el 9 sería septiembre seguimos más abajo el 10 sería octubre noviembre y diciembre y fíjense que excel ya me coloca los paréntesis de una vez cuando yo trabajo ok con esta ventana les voy a aceptar aquí me arroja un error porque no tengo ningún número aquí pero a colocar yo un número por ejemplo el 4 le doy enter me arroja el mes de abril porque el mes de abril ocupa la cuarta posición estamos claro en esta serie de valores de celda el mes de abril es la celda c6 que está en la cuarta posición si yo coloco el 8 y le doy enter me trae el mes de agosto si no coloco nada ok me da error porque no hay ningún número aquí vamos a eliminar este esta expresión este texto que dice error nos paramos entonces después de la igualdad colocamos sí punto y aparece esta función que sí punto error le damos doble clic allí la tenemos y al final colocamos punto y coma abrimos una comilla le damos un espacio ok cerramos comillas y cerramos paréntesis de esta manera que este espacio que está aquí es lo que yo quiero que aparezca aquí es decir nada le damos enter y ahí está lo ven aunque no tengo ningún número aquí aquí se ve en blanco le colocamos tres damos enter y ahí está el mes de marzo algo muy importante que le tengo que decir que es bien importante trabajar siempre con valores de las celdas ok por ejemplo que el mes de enero es la celda c3 yo borro aquí vamos a borrar c3 y si yo coloco enero lo debo colocar entre comillas lo ven cierro comillas de igual forma ok esto funciona coloco aquí uno me trae el mes de enero pero si yo necesito cambiar ok algunos valores algunos textos entonces se me va a hacer más engorroso trabajar aquí vamos a dejar esto como estaba que por lo tanto es muy importante trabajar siempre con celda vamos a colocar aquí en enero ahí lo seleccionamos le damos enter y ahí está enero ahora fíjense ustedes esto tiene un beneficio que si yo quiero modificar ok esta lista lo que tengo que tomar la lista que quiero sustituir le doy copiar lo y lo pego en esta lista y fíjense ustedes que ya enero no aparece sino que aparece área que está en la posición 1 colocó por ejemplo 7 le doy enter y aparece libra que está en la posición 7 estamos claro de esa forma trabajamos nosotros con la función elegir vamos a la siguiente función que es la función aleatorio punto en aleatorio aquí la tenemos nos dice que esta función devuelve el número aleatorio entre los números que se especificen estamos claro cómo trabajamos con esto bueno vamos a primero a seleccionar estas dos cerdas y las vamos a combinar que seleccionamos estas dos también las combinamos y seleccionamos estas dos y la combinamos también ok fíjense ustedes que en esta celda me voy a la barra de fórmula escribo igual aleatorio punto entre y voy a colocar el número inferior como 0 punto y coma y el superior como 9 cierro paréntesis y le doy enter fíjense que él me busca o me arroja o me devuelve un número entre 0 y 9 aleatoriamente esto es aleatorio si yo este le doy a la tecla f9 fíjense que cambia de número aleatoriamente arroja un número entre 0 y 9 vamos a copiar esto hacia la demás celda y allí tenemos aleatoriamente dándole a la tecla f9 como para un sorteo o una rifa él me arroja un número aleatorio entre 0 y 9 vamos a ponerle un borde un fondo y negrita y cursiva piensa que si yo cambio aquí el rango vamos a colocar aquí entre 0 entre 1 mejor y 100 entre 1 y 100 entonces él me arroja aleatoriamente un número entre 1 y 100 le doy f9 y arrojo el 20 vamos a copiar hacia la demás celda y aquí tenemos ok ideal para un sorteo que queramos hacer vamos a quitarle la cuadrícula ok vamos a los siguientes ejercicios vamos a la hoja número 3 ok y aquí tenemos la carta de un restaurante tan claro fíjense ustedes tenemos la carta de un restaurante vamos alinear esto bien que hay que pasa un restaurante que está a la moda a través de un computador de un monitor le da los un cliente para que vean las opciones en este pequeño ejemplo tenemos 10 comidas ok del 1 al 10 entonces las opciones en la vamos a colocar aquí y aquí no va a aparecer ok la comida dependiendo la opción que coloquemos aquí estamos claro nos ubicamos entonces aquí y vamos otra vez a la barra de fórmula escribimos igual y nuevamente la función elegir que le damos doble clic ok y el número índice es lo que nosotros vamos a colocar aquí en este caso selecciono esta celda punto y coma y vamos a hacerlo entonces a seleccionar los valores valor 1 punto y coma 2 3 4 5 6 7 8 9 y por último el plato número 10 cierro paréntesis y le doy enter no aparece nada porque aquí no hay ningún valor ok entonces si coloco 5 por ejemplo le doy enter y fíjense que aparece la sopa de minestrones si le coloco 2 pollo y verduras a la parrilla de tal manera que con las opciones los clientes pueden elegir la comida o ver que hay en el restaurante para comer vamos si aquí no hay nada vamos a fíjense da error vamos a corregir esto volvemos a hacer lo mismo después de igual colocamos y punto error al final punto y coma comillas espacio comillas y cerramos paréntesis para que los clientes no vean esa palabra error aquí entonces selecciono yo aquí por ejemplo la opción 9 y me dice que la opción 9 son tortillas de maíz al vapor sin mantequilla ni san ok de esta manera es una forma de utilizar esta función elegir de excel vamos a la siguiente hoja fíjense que en esta hoja tenemos entonces una universidad quiere dar un aporte a los estudiantes de todas sus carreras de agronomía arquitectura ciencias sociales ciencias económicas veterinarias y farmacia y ha puesto como condiciones las edades entre los rangos 20 y 30 años 31 y 40 41 y 50 sexo femenino masculino ha tomado en cuenta su estado civil y coloca dos opciones casados y solteros todas las carreras si tiene hijo o no y fíjense ustedes si tiene hijo la universidad va a dar un aporte de 500 a 800 dólares entre esos valores y si no tiene el aporte va a ser entre 100 y 400 dólares entre esos valores de tal manera que el sorteo lo vamos a hacer ok aleatoriamente a través de excel y vamos primero con la edad ok nos ubicamos en la edad nos vamos a a la barra de fórmula y escribimos entonces igual y la función elegir estamos claro la selecciono y después de la función elegir la función aleatorio punto entre seleccionó y fíjense ustedes que cuando estoy seleccionando la edad yo veo que hay tres rangos de tal manera que aquí en aleatorio el inferior sería uno punto y coma y el superior sería tres cierro paréntesis y le doy punto y coma porque uno y tres porque tengo tres rangos de edades ok y entonces él va a seleccionar entre uno y tres aleatoriamente un número y dependiendo el número que aleatoriamente salga él me va a seleccionar entonces la edad ok la edad sería este valor punto y coma este valor o sea esta celda punto y coma y esta otra celda y cerramos paréntesis le doy enter y fíjense que aquí aleatoriamente salió la edad entre 20 y 30 años si le doy f9 fíjense que varía de 41 a 50 siempre va a estar arrojando uno de estos rangos ok aquí en edad vamos a sexo vamos a la barra de fórmula escribimos igual entonces la función sería elegir la selecciono luego la función aleatorio punto entre ok en sexo tenemos dos opciones femenino y masculino estamos claro por lo tanto es uno punto y coma y dos y cierro paréntesis punto y coma y mis opciones sería entonces el sexo sería femenino punto y coma masculino ok cierro paréntesis y le doy enter y fíjense que ya aquí me arrojó un sexo femenino de tal manera que aleatoriamente él me va a dar o uno o dos y dependiendo lo que salga ok al azar me va a arrojar entonces femenino o masculino vamos al estado civil que también tenemos dos opciones ok nos ubicamos aquí nos vamos entonces a la barra de fórmula escribimos elegir le doy doble clic luego aleatorio punto entre y en estado civil también tenemos dos opciones casado o casada o soltero o soltera ok de tal manera que las opciones sería uno y dos es el número inferior uno y el número superior dos cierro paréntesis punto y coma selecciono casado punto y coma soltero cierro paréntesis le doy enter y fíjense que ya yo tengo la edad de 20 a 30 masculino y casado ok en este caso masculino es casado si le doy f9 fíjense como aleatoriamente estos este rango esta celda cambia ok ahí lo vemos le damos otra vez f9 y fíjense ustedes vamos a las carreras la carrera que tiene la universidad entonces es agronomía arquitectura ciencias sociales ciencias económicas veterinario y farmacia vamos a la barra de fórmula escribimos igual la función elegir luego la función ok aleatorio punto entre y fíjense que la carrera son dos cuatro seis son seis carreras ok de esta manera que sería entre uno y seis ok entre uno y seis serían las opciones es decir el número inferior uno y el número superior seis punto y coma y selecciono la carrera agronomía punto y coma arquitectura punto y coma ciencias sociales punto y coma ciencias económicas punto y coma veterinaria punto y coma y farmacia cierro paréntesis y le doy enter ahí salió veterinaria estamos claro es decir que aleatoriamente va a arrojar un número entre uno y seis y dependiendo ese número me busque en la lista las carreras ok en este caso salió veterinaria estamos claro ahora vamos a ver si tiene hijo o no ok si tiene hijo o no entonces las opciones sí y no vamos a la barra de fórmula escribimos igual ok entonces la función sería elegir 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 nuevamente aleatorio punto entre y las opciones que tiene hijos sería uno y dos ok uno punto y coma dos cerramos paréntesis punto y coma y seleccionamos sí y también seleccionamos la opción en la celda no cerramos paréntesis y le damos enter ahora fíjense ustedes si le doy F9 ve como todo cambia y aquí sale no tiene hijo y también sale si tiene hijo ok ahora aquí viene algo muy importante sobre el aporte me dice que si tiene hijo el aporte va a estar entre 500 y 800 dólares es decir va a tener un aporte entre esos dos valores pero si no tiene su aporte va a estar entre 100 y 400 dólares entonces aquí vamos a utilizar una función que se llama la función si me voy a la barra de fórmula escribo igual ok y coloco la función si le doy doble clic le digo que si esto que está aquí esta celda F4 es igual fíjense ustedes que yo puedo colocar esto también con texto pero como tengo las celdas aquí ya entonces vamos a hacerlo con la celda porque esto me da la oportunidad a mí de cambiar estos si yo cambio esto que está aquí esto que esto que está aquí en esta en el sorteo varía si esto es igual así que selecciono esta esta celda punto y coma le voy a decir entonces que aleatoriamente aleatorio punto entre ok abro paréntesis los valores va a estar van a estar entre 500 punto y coma y 800 ok si tiene hijo cierro paréntesis ok si tiene hijo cierro paréntesis lo ven punto y coma eso sería mi valor si verdadero y mi valor si falso sería entonces también aleatoriamente que la función aleatoria la selecciono entre 100 dólares punto y coma y 400 dólares cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis de toda la función que le estoy diciendo entonces a esta función que le estoy diciendo a Excel que si este valor es igual a si que es esto que está aquí me ubique un aporte entre 500 y 800 y entre 500 y 800 dólares pero al azar aleatoriamente pero de lo contrario si es lo contrario entonces quiere decir que no me ubique entre 100 me arroje un valor entre 100 y 400 aleatoriamente le doy enter y fíjense ustedes no tiene hijo de 153 dólares que está entre 100 y 400 ok le doy F9 aquí si tiene hijo y el aporte fue de 539 que está entre 500 y 800 de tal manera que cuando se haga el sorteo en este caso la persona que salió favorecida debe tener entre 20 y 30 años del sexo masculino debe estar casado ok debe ser de la carrera de agronomía debe tener hijo para recibir este aporte si no existe entonces se vuelve a dar F9 hasta que aparezca un ganador y si existen dos personas pues las dos serán favorecidas ok de esta manera es una forma de utilizar esta función esto en verdad lo inventé yo pero es para que ustedes vean como lo podemos utilizar y así hay cientos de cosas que podemos hacer en nuestras diferentes carreras señores hasta aquí este tutorial si les gustó por favor denle un like compártelo porque así aumenta la visualización del vídeo y si no están suscritos a mi canal por favor le voy a pedir que se suscriban y así me estarán ayudando mucho hasta una nueva nueva oportunidad